Por el sol le llamo yo, la viajerita palomita Por el sol le llamo yo, la viajerita palomita Son una nareja, un arco florido Y un corazón que fue por un olvido como mi Y un corazón que fue por un olvido como mi Ay, la viajerita, el alma asoma Trayendo de los cerros, el gloria roma palomita Trayendo de los cerros, el gloria roma palomita Trayendo de los cerros, el gloria roma palomita Y un corazón que fue por un olvido como mi Y un corazón que fue por un olvido como mi Hora de las 10 horas, el gloria roma palomita Trayendo de los cerros, el gloria roma palomita Trayendo de los cerros, el gloria roma palomita Ay, la carita Viene la soma Gallando de los cerros Me ponieron un patrón Gallando de los cerros Me ponieron un patrón